Recibimos a una amiga de la casa, ya con todo gusto, Andrea Constant, psiquiatra y psicoterapeuta. Hoy vamos a hablar de salud mental en niños y adolescentes, cómo influye su educación en los primeros años de desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Qué importancia tiene en la salud mental los primeros años de vida de un niño. Y capaz que sería decir es crucial, es muy fuerte, ¿no? Pero realmente lo es. Los padres, la primera infancia, la infancia propiamente, la adolescencia, los padres, siempre lo digo una y otra vez cuando vengo, los padres son cruciales. Nos tenemos que acordar que cualquier característica humana tiene una parte de biología, que es lo que viene en la genética, lo que heredamos, no sé, de la tía abuela Paca, que eso no lo podemos cambiar, y la parte ambiente. Y no hay ninguna característica, no hay ningún trastorno mental que sea solo biología o solo ambiente. Están siempre ambos. Obviamente, a veces el peso de la biología es más intenso que otros, pero la realidad es que tenemos que recordar, el ambiente es crucial. Y por eso, todo lo que hagamos los padres para aprender, para cambiar, para darnos cuenta, para modificar, es sin duda la medicina preventiva en salud mental es fundamental. En toda la salud, ¿no? Pero en salud mental es crucial. Por eso trabajamos tanto. Pero hay algunas bases, ¿no? Porque uno piensa como, padre, qué responsabilidad, ¿no? Sí. Qué miedo no hacer algo malo, sin querer, evidentemente. Sí. Pero, ¿qué cosas son fundamentales como para decir, estemos atentos, o tengamos un vínculo o un hogar sano o correcto? Sí. El correcto. En realidad, correcto es el hogar donde tú querés hacerlo mejor por tu hijo. Es inevitable cometer errores. Yo me acuerdo, con mi primer hijo, yo ya era psiquiatra de niños. Le cuento esta anécdota porque creo que es gráfica. Y me acuerdo cuando vine al sanatorio, un niño sano, de términos, sin dificultades, y me quedé sola por primera vez con ese bebé de casi 4 kilos, lo miré. Fíjense que yo era ya psiquiatra de niños y dije, ¡guau! ¡Socorro! ¿Qué hago? Y estudié apego como mi monografía final de posgrado. Entonces, fíjate, con toda la preparación teórica, igual a todos los padres nos da miedo. Y es inevitable equivocarse. El tema es dejarnos ayudar, pensar, querer lo mejor, reflexionar, irnos mucho a lo intuitivo. Mira, la psicología me dijo que lo deje llorar. Yo siento que mi niño me necesita para que lo acompañe a dormir. Madre, acompañe a su hijo a dormir. Ya está. Eso más intuitivo, volverse más animal, tenemos que dejar de intelectualizar tanto la maternidad. Y acordarnos que en la diaria, cuando los criamos, cuando los educamos, tenemos que ir en ese juego de, te pongo los límites, porque los límites son la base de la regulación emocional y conductual, pero al mismo tiempo te valido emocionalmente. Y esa es, el orden es, válido, pongo límites. Nunca es al revés, porque al revés hace lío. Y validar emocionalmente es dar lugar a la emoción. Tú estás triste y sos un niño que estás triste porque me pediste un juguetito que no te compré. Yo no puedo decirte, ay, no te podés poner así. Tenés 20 juguetitos, no te podés poner así. No llores. Mirá al nene que te mira llorar. Mirá que el nene como no llora. Todo eso es invalidación. Ustedes se dan cuenta el número de veces que sin querer, porque nos da a cosa ver a un niño llorar, le decimos, no te podés poner así, no llores por tan poquito, dejate de jorobar. Eso es invalidación. Entonces le tenemos que dar lugar. Y si el niño quiere llorar porque el juguete no se lo compre, a ver, sí, llora. No te voy a comprar el juguete. Ahí viene el límite. Pero te entiendo. Porque ya te lo expliqué, pero te entiendo. Te permito sentirte mal porque todas las emociones humanas son válidas. Una vez leí, no me acuerdo ni dónde, que decía que para educar, porque uno además se siente tan mala madre tantas veces. Tal cual. No tenés ningún respaldo porque hacés lo que podés, las redes. Ahí está. Pero leí que uno tendría que intentar ser el adulto que uno hubiera querido tener de niño, ¿no? Y es como ese recuerdo de, bueno, yo fui chica también. Tal cual. Yo le digo mucho a los padres que hay mucha gente que te dice, yo no me acuerdo de mi infancia, yo no me acuerdo de mi adolescencia. Y yo a veces los mando a mirar fotos de cuando eran chicos. Acordate cuando entraste a la escuela. Acordate cuando de noche tenías miedo. Acordate cuando un amigo te peleaba y te sentías solo en la escuela. No le podemos decir a un niño, ah, vos no le des bolilla y jugás sola. ¿Qué nena, qué nene puede jugar solo en la escuela cuatro, cinco o ocho horas por día? Entonces, para poder hablar con un niño, nos tenemos que ir a la edad. Ni que hablar a la adolescencia. Entonces, tengo que poner el límite adulto, pero tengo que poner la comprensión de la edad. Entonces, para eso hay que cultivar. Me voy al día a día porque no te escucho y digo, ¿cuánta razón? Y 100%, pero me voy al día a día y a veces, claro, uno entiende que lo entiende, quiere empatizar, no quiere razonar, no quiere decir, pero después la paciencia, el cansancio. Pero además tenés el cansancio a las cuentas. Porque a veces yo siento que los niños también están como midiéndote mucho, ¿no? El límite lo necesitan porque es la base de la promoción de la autorregulación. Tú traes biológicamente todas las herramientas para autorregularte emocionalmente. Es decir, que no hagas una rabieta en el shopping porque no te podés comprar el vestido porque es muy caro cuando sos adulto. Eso es autorregulación. O ponerte a estudiar cuando tenés ganas de ponerte a mirar la tele. Y así podrías seguir con un sinfín de ejemplos. Los límites son la base, pero lo anterior a los límites, que la mayor parte de los tratados y de los libros y de las veces que se habla de límites no se le da importancia, es a la validación emocional. Es, yo te entiendo, es entender una rabieta. Ahora, ya te dije que al baile no vas y no vas, pero que tú me odies, digas que soy la peor madre del mundo, te sientas horrible y cómo no lo voy a entender. ¿Y qué pasa en un niño, en la cabeza de un niño o en la psiquis o en su salud mental, en un niño que durante mucho tiempo o durante su infancia no es validado? Ahí vienen las invalidaciones históricas, traen muchos temas de desregulación emocional y conductual, alguno de los cuales, si se juntan con biología habilitante, pueden terminar en trastornos de personalidad de un grupo de trastornos de personalidad que son los desregulados, que son las personalidades del grupo B. Y también podemos hablar en el futuro de adultos inseguros. Por supuesto. Con baja autoestima, con poca seguridad, problemas conductuales, problemas de depresión, etc. Sin duda. Por eso siempre, siempre la ecuación que todos nos tenemos que acordar es valido, valido, límites, valido, valido, límites, valido, valido, límites. Y ambas cosas, pero en ese orden. Pero aparte, uno hasta de adulto siempre necesita la validación de sus padres. Es increíble, ¿no? Igual. Y a ti, tú necesitas, a ti te sirve, por supuesto, sos una adulta independiente, inteligente y vas, pero la realidad es que tu pareja, cuando tu pareja te valida, no necesitas que te solucione la vida o que te diga sí a todo o que te busque solución a tus problemas. Necesitas que te entienda. Me siento mal porque me pelié con ella y llegás a tu casa deshecha. Necesitas la comprensión. Necesitas que te permita quejarte, que te permita llorar, que te permita estar mal. Y tal vez que te ayude a pensar una solución para amigarte de vuelta. Pero eso tal vez. Lo importante es la validación emocional. Andrea, volviendo a la parte hereditaria, ¿qué se hereda? ¿Qué características? Se heredan factores de riesgo. No se hereda ninguna patología mental. Ninguna, ninguna. De todas las patologías mentales, imagínate la más grave, no se hereda. Sí se heredan riesgos. Entonces, si nosotros pudiéramos tener la visión rayos X para diagnosticar todos los riesgos, a veces hacemos raconto de riesgos cuando hacemos la devolución a los padres. Entonces, en base a este riesgo, por ejemplo, estoy haciendo la evaluación de un niñito que tiene sintomatología depresiva. Cuando yo pregunto y hago toda la historia clínica, tengo que preguntar antecedentes biológicos. No porque vaya a heredar la depresión, pero si yo tengo un niño cuya madre tuvo una depresión grave, su abuelo se suicidó, su tía tiene un trastorno depresivo crónico, etcétera, etcétera. Tengo que esa sintomatología depresiva ser más agresiva en el tratamiento porque tengo el derecho y la obligación de pensar que el riesgo está. Entonces, yo no puedo decir, ah, y es chiquito, por ahora no hagamos nada. No, porque medicina preventiva tiene más chance de ser medicina curativa. Hoy en día escuchamos mucho esto de que se dice, está de moda el diagnóstico. O están de moda las enfermedades mentales o la salud mental. O medicar a los niños. Claro, está de moda o en realidad ahora se atiende a más temprana edad. Ojalá estuviera de moda y la gente fuera a un médico de salud mental como va al gastroenterólogo todo el tiempo por gastritis. La realidad es que los diagnosticadores, el que diagnostica salud y enfermedad, es el médico. El psiquiatra de adultos o psiquiatra de niños es un especialista médico que diagnostica. La mitad de mis pacientes no toman medicación, por lo menos la mitad. Es decir, hay una concepción errónea de, esto no es grave, mejor que vaya al psicólogo. Pero es como decirte, ay no, tenés un problema en el corazón y un poquito de aumento de la frecuencia, no vayas a un médico. Andá y te haces un electrocardiograma y el técnico te lo lee. Es ridículo, tú vas a un diagnóstico. Capaz que el médico te dice, mire, tiene que adelgazar, salir a caminar, cambiar. El médico, tú no salís con la pastillita antirrítmica. Bueno, lo mismo en la psiquiatría. ¿Es igual? Los prejuicios que tenemos y eso... Con prejuicios. Ahí está. Por eso, ojalá estuviera de moda decir, de la misma manera que tengo control con pediatra, ¿por qué no tengo control con psiquiatra? ¿Por qué la salud física es tan importante y la mental no? Hasta que se te complica, entonces todo pasa por la cabeza. Lo cual es cierto. Y todo el mundo lo dice, la cabeza es poderosa. Es tan difícil dar con un diagnóstico, ¿no? Cuando a veces son niños, uno se siente que anda como peregrinando, pidiendo por favor que alguien... Pero ahí hay un tema no de la psiquiatría, hay un tema del sistema. La realidad es que cuando tú haces historias clínicas, tú necesitas tiempo. Tú fíjate que si yo tengo 15 minutos para que venga una mamá que viene con el niño. Mientras la mamá me cuenta, el chiquilín lo tengo que conocer. Además, mirarle el cuaderno, además. Esa mamá se va. Si yo le digo, bueno, por ahora vamos a hacer esto y esto y dentro de dos meses, porque no tiene hora hasta dentro de dos meses. Esa mamá se va. Y hay mamás que dicen, acá no vuelvo, no me solucionó nada. Y, porque en realidad no le diste nada, yo quería que me diera medicación. Pero después está la otra mamá. Que vos, para solucionarle la vida, porque ves la carta de la maestra, los cuadernos, los problemas de conducta, le están arrimando la ropa al cuerpo y le están pegando en casa, le das la medicación que sabés que tiene gran chance de funcionar. Esa mamá en la sala de espera dice, nunca más vengo. ¿Esta mujer con 10 minutos me va a mandar medicación para mi hijo? Sí, sí, sí. Entonces, es el sistema, en realidad. ¿Cuánto precisa el niño y el adolescente? ¿Y también cuánto precisan los padres de hacer terapia? Miren, yo tengo trabajo en un equipo donde son 15 psicólogos y somos tres psiquiatras de niños y adolescentes. La mitad de los psicólogos del equipo hacen solo asesoramiento a padres. Todo el día hacen. Y muchas veces les mandamos niños y no conocen a los niños. Conocen a los padres, nosotros les mandamos la historia. Porque en la realidad, siempre digo la misma frase, me la habrán sentido acá, los terapeutas principales de los niños y los adolescentes somos los padres. No los psicólogos, no, mucho menos los psiquiatras. Son los padres. Entonces, trabajar con padres, enseñarle a los padres. Darles herramientas. Darles herramientas. Mientras la peina, mientras la ayuda con los deberes, mientras le sirve la comida, a decir no, a dejar pasar rabieta, a elegir las batallas que peleo y las batallas que, déjalo que despotrique en el cuarto, se le va a pasar y va a venir. Todo eso a veces no sale. Cuando con nosotros jugaron bien a las muñecas, a nosotros no sale mejor. Y con personalidades más bien equilibradas. A veces no sale. Entonces, que alguien te asesore, te ayude, te contenga, te entienda, es oro en polvo. Ay, sí. Mucho más que un psicólogo directo con el niño. Claro, más en ese afán de ser buenos padres. No queremos repetir o hacer cosas que de repente no nos gustó de chico, pero les inculcamos otros miedos, ¿no? A mí te digo cuando... Sí, porque repetimos la historia. Cuando tenemos también, cuando estás con padres separados, ¿no? Obvio. Que hay que coincidir las formas en los dos hogares. Obvio. Y digo, más allá de que te lleves bien y que esté todo bien con otra persona, ¿no? Como que también es un trabajo de... No, es como, bueno, es difícil. Y también dar como... Me parece lindo dar como el mensaje de que yo por lo menos todos los días me levanto diciendo, bueno, hoy voy a intentar enojarme un poco menos. O perder un poco menos la paciencia. Por supuesto. Que siempre se está a tiempo. Por supuesto. Esto se está a tiempo y cuando ves que te enojaste, ¿saben el número de veces que yo con mis hijos, con todo lo teórico que tengo, en el medio de un griterío hago, perdón, les estoy gritando y no los tengo que gritar, vos a bañarte ahora. Claro. Pero bajo yo 5 decibeles, el número de veces, porque obviamente que te vas a equivocar. Ahora, si te das cuenta, si lo querés cambiar, si le pones onda y sabés los ingredientes que tenés que usar, ya está, simplemente sale. Pero está más que tus hijos se den cuenta o vean o naturalizar que los madres también nos enojamos o nos ponemos tristes o nos desbordamos. Por supuesto. Y pedimos las disculpas correspondientes. A mí, mi hijo mayor, varias veces, cuando era chiquitito, 7, 8 años, cuando yo estaba y miraba y me decía, no es que no hay que gritar. Son fatales. Tenés razón, discúlpame, te estoy gritando a bañarte. Claro, pero para eso hay que tener el autoconvencimiento, que no somos perfectos. Claro que nos vamos a equivocar, pero vale la pena. Andrea, un placer como siempre. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vamos ahora a una pausa y enseguida volvamos.